Estaba como... ¿Disparo? ¿No disparo? ¿Quién cojones viene aquí? ¿Aquí solamente solemos venir la gente de la orden? ¿Quién coño es? ¿No le veo? ¿No sé quién es? Y de repente... Y de repente... ¿De verdad te ha visto? Cuando la señora me aprieta del toto. Hola. 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 Sigue hablando. Y claro, la... Me he perdido en la conversación. No, sí. Vale, me he encontrado. Me he encontrado, me he encontrado. Y coge su caballo, asustado, y el pobre se chocó. ¿Con qué te chocaste? Porque yo no me fijé. El caballo frenó y me lanzó por los seis. El caballo luego también se cayó con un tronco. Es que... Es que te lo juro. Fue patético, ¿eh? Cuando a los días de repente estamos hablando del tema y de repente me dice Finn, era yo. Es un... Fue patético. Madre mía. Es que fui a buscar mi ropa, vieja. Y bueno... Veo a alguien, digo yo, mierda, no creo que... Es porque no sea lunático que vivía antiguamente en el pueblo. A ver, a ver, un poco lunático sé que estoy ahí, pero sin faltar. Maldito. Oye. Ahora que lo pienso, ¿él sabe lo de Kunta? Eh, ¿qué? Creo que no lo hemos contado eso. ¿Qué ha pasado ahora con ese hombre? Nada, te lo voy a explicar. Fue muy bueno, ¿vale? Yo, eh... ¿Dónde está el antiguo Burdel? Hostia de puta. ¿Dónde está la Bastilla? La Bastilla. El antiguo Burdel. Bueno, yo tuve que darme un parque porque estaba más que sucio. Ah, no, no, sí, sí. Estaba presente. Estaba presente cuando lo... Cuando lo contaste. Es que ya no sabemos quién está presente y quién no, tío. Bueno, es que era mucha gente... Es que lo voy a describir bien porque yo entré, yo entré, bueno, me tomé mi baño, bueno, viene la pareja de mi hermano, y la eché gentilmente de ahí porque no quería ir a los servicios, vamos a decirlo así. Sí. Eh, bueno, salgo, dame un baño, ve Kunta subir y yo escucho, hostia de puta, luego le veo bajar... Mira, sigue bajando, se da la vuelta de nuevo, y se va todo tranquilo. Kunta siendo Kunta. Es que fue increíble. Es que vaya reacción de... Hostia, hostia de puta. Ah, y Belinda sí le ha aceptado la cita, eh, Kite. Solo que se la dejó plantado. Está esperando a que termine de trabajar. Es que últimamente hay mucho accidente ahora. La verdad que sí. A ver si... No, yo creo que igual está trabajando, elaborando algún medicamento. Tal vez Tomás le dice, ven a mi casa destruida. A ver. A ver. La menos fotilla, ¿sabes? Es que Tomás tiene una casa... Vení, vení, vení. Me va a competir. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí, 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 adelante. En la pizzería. En la pizzería. ¡Huele en la pizzería! El que está ahí. ¿No veis la tienda blanca ahí? ¡Ah! ¡Qué lindo, Belinda! Hay que hacer un movimiento de distracción. Dame un segundo. Tío, ¿qué hace Gosk ahí? No lo sé. Gosk es el que tiene la barba, ¿vale? Cariño, tú sabes que te amo mucho, ¿verdad? Te has colocado justo al frente. ¡Sí, cariño! A mí no me ves. Sigilo. Soy un espejismo. No, mira, escúchame. De los tres, a la que menos se le ve justamente, esa vía. Porque va de blanco. No vale, no vale. Luego yo soy lobo blanco y no soy lobo blanco, ¿sabes? Pero entonces eso es una pizzería. Sí, lo abrió Hacker, se trasladó de Sturberry aquí. ¡Oh! ¡Qué guay! La verdad. No, no, es que en Sturberry no había movimiento. Y ahora Leonardo quiere que hay gente también trabajando ahí. ¿En Sturberry dices eso? Sí, de hecho Leonardo se cabreó mucho porque está buscando el lobo negro este de la última vez. ¿Cuál es la historia del lobo negro? Porque... El que estuvo por aquí cuando estabas todo donde decía y el que estaba poniendo por el pueblo. Sí, está buscando ese. Bueno, es que no es un lobo común porque es que parecía más un huargo. Es que es enorme. Sí, qué pollo, Gucci. ¡Eh, qué mono! Pero es eso, lo está buscando y bueno, causó un poco de caos Leonardo ahí. Llamó mucho la atención a los seis. Pero bueno, se solucionó todo hablando. Sí, por desgracia se detuvo como el tag. Pero él aceptó agarrablemente al final porque siempre acabo hablando yo. Sí, para que entiendas. Soy el diplomático, no sé. No, ya. Pero bueno, de hecho hoy robaron a Sturberry en la tienda general. Últimamente está la cosa a... Sí, pero son los mismos. En plan, son inútiles. Son... Vale. Sí. No saben asaltar gente, pero sí que saben asaltar tiendas. La culebrilla, ¿no? Sí, de hecho creo que son los que pensamos muchos de nosotros. Culebrilla. Buen nombre. Les voy a poder así. Sí, coño, pues tal, es tal. No le pongas así, no le pongas así, por favor. Vale. Hostia, hostia, vale. Vale, vale. Hostia, la conversación de puta, chicas, por favor no la hagas. No, vale. Bueno, lo que digo, son los mismos que hicieron aquí en Blackwater las dos veces. Al menos dos de ellos. Sí, se escaparon, pero es que huyeron a pie corriendo como locos. Sí, se va a entender por el momento. ¿Thomas habrá ligado? Sí, ha ligado. Es mi robina. ¿Por qué? Bueno, creo que voy a ser el único del cuerpo que no va a tener pareja. ¿Un problema? Eh, mejor no cuento. Sí, te entiendo. Es lo que... ¿Eso? Sí, soy el último y doy familia. Eh, sí. Y mi padre me lo perdió. Sí, rompé mis votos. Perdón. Pero soy el último. Oficialmente. Hasta la yegua se ha ofendido, mírala. Joder. ¿Te das cuenta, chica? No, es que hombres. No, no. Eh, pero... ¿Dónde es? ¿Dónde crees que vas? ¿Dónde crees que vas? ¿Dónde crees que vas a ser aquí? ¿No? ¿Eh? No, no, es así. ¿No? No, no. Sí, ¿qué pasa? ¿No? ¿No? ¿Qué? No. Qué muy nerviosa. No me hagas eso. Ole, dime si se haga lo que me da el pueblo. ¿Dónde cojones? Pues ahí sí que puedo hacerlo, porque es zona de carrepas. No, no. Es que... Es que lleva a Galope desde... Sí, desde que... Bueno, pero si lo vuelvo a hacer, le meto multa. O si no, le secuestro litigar el agua con la trucha. Uy, por favor. Ese día me llamas. No, tranquilo. Yo solo hicimos uno que me empezó a pegar en el muelle. Un ciudadano normal. Bueno, le hicimos la trucha. Ah, bien. Es divertido. Se mueven como peces. Estoy como para que des vueltas. Bueno, ahora sí, quiero mi pizza. Quiero mi pizza. De... 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 ¿Querés? Me voy a meter por la ventana. Voy a hacer... Voy a máscasme un día. No, hombre, no. Eh, 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 eh. Es broma. No, es broma, es broma, es broma. No, 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 no. No me quiero hacer daño tampoco que... No, no, espera, no puedo hacer esas cosas. ¿O qué? Se acaba de pedir. Cuidate. Le... Le pego. No, no, no. Ahora puedo. Te digo todo lo que tienen, ¿eh? ¿Tienen espaguetis? ¿Has hecho espaguetis? tienen tienen escúchame 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 tienen ravioli al pomodoro es para que la carbonara tiene lasaña al horno tienen gasoso tiene margarita tiene gelato vale el café de hecho gracias de nada y escuchado como carbonara espagueti a la carbonara que hombre pizza margarita ravioli al pomodoro lasaña al forno canola a comprarlo que hambre os voy a dejarse la comida hola muy buenas como están muy bien muy bien buenas voy a la italia voy yo primero no se preocupe no se preocupe no se preocupe no se preocupe yo primero recuerde comer y beber por favor yo acho que vos caeres luchado nuevamente no caia no no caia no por favor no na 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 impactada impactada me has pues yo tengo que contar más cosas no por dios si quieres mantenerme viva han sucedido más cosas señorita harper no puedo todo si lo digo estoy un día descansando porque estoy enferma y me cae la de caín encima pero que dices usted no habla conmigo entonces usted no sabe del asunto usted tiene que hablar conmigo pues ya está me voy a colar a tu lado para saber todo claro yo no comparto yo vine cuando abrió nosotros estábamos lejos que quieres y no fuiste ese barco bueno comprala ahora hombre comprala ahora todo como que tal está el barco nuevo tenemos ravioli la lasaña justo se me acabó ravioli tengo la última lasaña bueno tengo tres lasaña vale pues me das dos ravioli vale pues me das dos ravioli y dos lasañas vale pues me das dos ravioli y dos lasañas tenemos gelato tenemos café especial tenemos espérate un minutito que todavía no me acuerdo que puse en el menú tenemos minestrone que es de aquella sopa que la sopa potente que levanta muerto del suelo es hoy pero no 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 y tenemos canoli que es un espectáculo de postre italiano que se envuelto en masa de hojaldre con relleno de queso mascarpone y dulce y gelatina y y está para chupar los dedos vale pues ponme dos tres de postre ponme dos ravioles ponme dos lasañas y dos gelatos esto como usted las conclusiones sí 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 me conviene porque aquí cuando no me tiene cosillas y muy bonito que se tiene que utilizar que hablamos antes sirve Creo que Henry quiere que uses el cuchillo No, no, no No, no quiere No quiero, no quiero No, no quieres, ¿cuánto vale, señorita Harper? Que sí quieres, coño Yo estoy bien Que no Que así quiere Yo estoy bien Te veo un poco... A ver lo que dices, Tomás Ten cuidado, que todavía... Es que no tengo correlación para que te claven un cuchillo La verdad Te la llevas No, no, no Tomás La tengo que detener Tomás, tú, piensa un poco Yo pienso, la verdad es que me da muy mal estas horas, ¿eh? A ver Pienso un poco A ver, pienso, venga, voy a juntar las dos neuronas que me quedan A pensar en que no entiendo Adiós Henry, pido tú Vale, vale, yo se va a contar de todos Vale, pido yo No, 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 que pida ya que me tienen un azago a los ojos Bueno, pues el que no lo he hecho Chao, hermosa Chao, hermosa Al placer es todo mío ¿En qué le puedo ayudar? Vale, a ver El pedido va para largo, te aviso desde ya Ay, espera que tomo nota Sí, sí He sacado una notita porque me va a dar un colaps Vale, antes de nada Ya, ya por saber ¿Qué le queda? Que le he escuchado que iba un poco justa En algunas cosas Me queda, para llevar en cantidad Me queda Este Espagueti a la boloñesa Me queda pizza Y me queda Raviole al pomodoro Vale, pues serán ¡Espere! Ah, vale, vale Es que como se ha callado pensaba que Claro, es como se ha callado Vale Entonces, cuénteme Ahora sí Vale, ya Sobre todo es para Probar un poco Un poco de todo Vale, vale Serían Cinco de De los espagueti Vale Cinco pizzas Porque hace mucho Que no Que no como Una Y la verdad Estaría bastante bien Y Cinco de los Se llama ¿No me ha olvidado Ravioli era? Sí, no Así es Ravioli Y cinco de Ravioli ¿Tiene algún Beben algún tipo de postre O algo parecido? Sí, sí Tenemos Milestrones También tenemos Una sopa Que levanta muertos Que está riquísima Sí Por si Por si Por si Quiere experimentar Vale Sí Sí, sí, sí Que sea Sería un Minestrone Y tenemos Canoli Gelato Para beber Tenemos café Café especial Y tenemos Gasosa Vale Vale Pues De postre Sería Dos Gelato Y Quiero probar la sopa Así que también Ponga dos Para Para saber como Porque son cosas privadas nuestras Que a usted no le importan Ni le incumben Señorita Harper Se tiene que unir Al grupo de mujeres empoderadas Tiene que venirse con nosotras ¿Para dónde hay que ir? A punto A ver Hoy ya no Pero creo que Dentro de unos días Se hará otra pequeña reunión Donde aprenderemos cosas De la señora May Vale Perfecto Sí Bueno yo la quedo Ya la voy a estar saliendo Y yo con gusto Estaré por ahí Bien, bien Nos ha de la toga Un poco sí La toga ¿De la toga de qué? La señorita May Esa Claro Es lo que se le hace rami No 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 Estábamos haciendo ¿Cómo se llamaba rami? No No sé si se llamaba ¿A qué punto? Rami Les repito para no confundirme Son cinco raviolis Cinco espaguetis Sí Cinco espaguetis Eran ravioli, espagueti, pizza Cinco pizzas, dos sopas y dos milestones, ¿cierto? Eh, bueno, 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 bueno Hay dos que son dos gelatos O sea, es... Exacto, dos sopas y dos gelatos Ahí, perfecto Vale, cinco pizzas, cinco raviolis, cinco espaguetis, dos sopas y dos gelatos, ¿cierto? Exacto ¿Cuánto sería? Y te lo dejo ya por aquí A ver, que le saque la cuentita rápido Hombre, a ver, o hay que ahí le da un beso a la primera hora Sí O le pone morfina O le pone morfina Mira, tenemos que no le puse lo tejido a la caeta Bueno, tenemos que no lo puse lo tejido a la caeta Gracias.